El balón para Roncha, ahora la tiene Martín Bravo, lo acompaña, cuidado del remate, lo acompañaba Derley por afuera. Ven a su segundo partido, recordemos. Llegado supuestamente para ocupar la plaza de Rafa, Boceni y gol! 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 De León, golazo, de Mauro, Boceni, qué bien. El Adis, Edwin Amandes, Caicedo. El centro para Martín Bravo, queda para Boceni, cerca Mauro, pero muy cerca Mauro. Tres menos que América, que es el equipo que más cartulinas amarillas tiene en el torneo. A ver aquí, Caicedo, gol! 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 Golazo! La clavó en un ángulo, Caicedo, para el 2 a 0. Solo. Además, muy avisado también el enganche que iba a hacer, y está Martínez Borja. Mira el paso. Y está habilitado Ochoa. Ahí va Carlos Ochoa por el descuento. Ochoa pegó en el palo. Botinelli hacia atrás. Será tiro de esquina. Se salvó León. Y hacia aquí viene Veracruz. La quiere más corro por el costado. Ochoa y el Keco Villalba. El Keco Villalba pide el centro. Sí, aquí está el Keco. Engancha, le pega. Viene gol! 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 De Veracruz. Le tiraron al centro, al más bajito de la cancha. Le cayó abajo. La hizo bien contra Derley. No pudo manotear Martínez. No pudo despejar Bottinelli. Y Veracruz, en la última del primer tiempo, se mete en el partido. Que la marca no es lo suyo, lo había advertido Sami. El centro del Keco, el cabezazo. Y el arquero Cristian Martínez. Ahí está la nueva posición de Martínez Borja. Claro, se tira por la banda izquierda, donde estuvo jugando por las dos bandas. De alguna manera, Ochoa este marco. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo a nuestras cuentas de Twitter. Viene el centro. Martínez salvó sobre la línea el Aris Hernández. Uchapas va al costado. Adrián Cortés. Quedó viva la pelota. Vieron el remate. Uy, la caca. Ah, bueno. Valía. Acaban de fallar. Sí, claro que valía. Se le escapó a Cristian Martínez. Valía. Tenía toda la intención, la acaba, de perder Leiton. Yo no sé si no fue Favu después que suelta la pelota. Y que devolvió a la primera división a los tiburones. Focando Chapa. Se manda más corro. Y ahí la pelota la tiene García. Aquí está el empate. Va García. Viene, 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 viene. Con esta por Cristian Martínez. Otra vez García. Se la va a tocar atrás a Mascorro. Está el queco que hace rato que no lo no. Bocelli la bajó bien para Castañeda. Aquí el gol. La quiere Bocelli. Solo lo define. Ahora sí. Viene, 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 viene. Engancha Bocelli. Gol. Qué bien. Gol. 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 León lo hizo Mauro Bocelli. El goleador argentino lo desparra. ¡Gracias!